Es un testigo de identidad reservada. El testigo es un testigo nuevo que nos aporta datos a la causa y que su presencia tiene que ver con nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis de trabajo de esta querella es de que el Estado está involucrado en la desaparición de Sergio a través de las fuerzas de seguridad de la policía. Cuando la causa cambia de calificación legal y se va a la justicia federal hay personas que han conocido situaciones en el 2003 y se han animado a darnos información. Una información que ellos por ahí antes no se animaban a hacerla porque quien estaba investigando era la policía de la provincia y no sentían las garantías suficientes. Entonces, bueno, nosotros le ofrecemos esta garantía para que declare bajo identidad reservada. Yo no te puedo decir qué fue lo que declaró ni quién es la persona que declaró, pero sí que es verosímil y que va a ser importante de constatarse toda la información que él nos dio que va a ser importante para esclarecer el hecho, para esclarecer el caso. Y bueno, hemos ido punteando la causa y va a ser a varios testimonios que ya hicieron, que se las hicieron, lo vamos a hacer de vuelta con el control de esta querella. La causa está en la justicia federal. A las personas que quieran declarar, se las hará declarar con identidad reservada. O sea, que su nombre no aparece en el expediente, es un expediente separado, que lo conocemos solamente las partes, quién es el querellante y quién es el juez. Y bueno, con un programa de protección a testigos, de ser necesario. Y bueno, esto es un rompecabezas, ¿no? Nosotros tenemos que ir encajando piezas que, bueno, ya están encajando.